Hoy en Informe 11, la cucharatica lengua de Dinora, la historia del indio guayabo, las aventuras de Don Tito y Manito el de Santa Cruz. Además, este zapatero repara calzado y también espaldas. Estoy más hoy en Informe 11. Y ya vieron ustedes lo mucho que les tenemos preparado esta noche y comenzamos como siempre haciéndoles la boca agua, pero es que William Bonilla siempre se aprovecha de nuestra nobleza y de nuestra hambre. Pero tiene buen olfato, periodístico y culinario también, porque esta receta que nos trae no a todas las personas les va a gustar, hay muchos mitos alrededor de este platillo. A mí me encanta, pero sí voy a hacer un reconocimiento público, no la pruebo en todo lado. Y como que sí soy muy meticulosa porque obviamente el tratamiento que lleva este platillo que les vamos a preparar tiene que ser bastante riguros, ¿sí? Se va a chupar los labios con su lengua y con esta lengua. Vean. Hoy viajamos hasta Cervantes de Alvarado, pueblo de las tortillas de queso y de los chiles jalapeños. ¡William! ¡Por permiso! ¡Pasa adelante! ¡Cómo me levanta! ¿Quién usted, William? Ay, va sentado por aquí. Sienta. ¿Qué caminar a medir por Cervantes? De verdad andaba paseando. ¿Se andaba paseando? ¡Ay, Dios mío! Dios mío, bueno, está fresquito hoy Cervantes, ¿verdad? Sí, está muy fresquito. ¿Cómo le va usted? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Sí, es que me viene una vueltica por aquí y yo la vi, estoy como entretenida. ¿Qué está comiendo? Aquí estoy comiéndome la lengua de Ignora. ¿Cómo es eso? ¿Y quién es Dinora? Dinora es la señora que me enseñó a cocinar. ¡Ay, yo pensé que era la lengua de ella! No. ¿Puedo probarla, sí? Sí, claro. Bueno, regálame ahí un tenedorcito y regálame una probadita. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué le parece? Está riquísima. ¿Puedo aprender a hacerla? ¡Claro que sí! Para hacer esta receta, en la cucharatica se necesita una lengua de res, dos tomates, una cebolla y una lata de guisantes, un chile dulce y cuatro ajos, dos cucharaditas de sal y una zanahoria, un rollito de tomillo y cuatro hojitas de laurel, un rollito de culantro y dos cucharadas de sazón completo. Doña Marjorie empieza por cocinar la lengua. Marjorie, traiga la lengua, si me hace gran favor. Vean ustedes. Bueno, cómose por aquí porque vamos a seguir con parte del proceso. Bueno, vamos a correr ese por aquí para que se vea bien. Bueno, ya esa lengua, por así decirlo, tiene dos procesos. Se cocinó, contémosle un poquito al televidente porque ahí tuvimos que adelantar, ¿verdad? Sí. Bueno, ella se cocinó durante dos horas aproximadamente. El proceso de ella, se le quita la pielcita que ella tiene aquí. Ajá. Y se hace tajaditas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso es lo que se va a hacer. Toda la pielcita se le quita después de cocinada, ¿verdad? Después de cocinada, después de que pasan las dos horas, se le quita la pielcita, toda la pielcita se le limpia, se limpia bien ella y se procede a cortarla en trocitos. Bueno, moña Dinora, este, es una persona muy allegada a usted y le enseñó todos los secretos. ¿Era su suerte? Todos los secretos me los enseñó ella, sí. Ajá. Gracias a ella aprendí lo que hoy soy. Este, ella fue gran, una gran persona. ¿Qué le decía a la hora de cocinar? Cualquier cosita, no solo la lengua. Que hiciera las cosas bien hechas, que siempre las hiciera con mucho amor. Ahora hay que tajadearla. Lista la lengua, se hace la salsa. Hay que licuar los tomates con el culantro, la sal y el sazón completo. Enseguida, se pone a hervir la mezcla y se le agregan estos ingredientes. De inmediato, se agrega también la lengua. Bueno, vean qué rico, Marjorie, ya está lista, ¿verdad? Ya está lista prácticamente, ya está, para comérsela y chuparse los dedos. Ok, ¿qué pasa si la gente no le gusta esa salsita de tomate? Hay otro tipo de salsa que se puede hacer, ¿verdad? Claro que sí, se puede hacer en una salsa oscura. Ay, ¿cómo lleva esa salsita o qué lleva? La salsa oscura lleva cola res, una crema dulce y un poquito de sazón completo. Ve, entonces no hay pretexto para hacer una variante en lo que es la salsita de esa lengua. Pero rindió, ¿verdad? ¡Qué montón! Rindió, sí, rinde mucho. Lista la lengua de Dinora, es momento de probar. Bueno, como ya es tradicional, nunca puede faltar el ingrediente secreto en esta cucharatica, con esta lengua de Dinora que se las trae. Vamos a echar un poquito por aquí, aquí también a Scarlett, aquí y aquí. Y como les digo a todos, buen provecho y no olviden escribirnos a ver si adivinan cuál es el ingrediente secreto. Así que, a comer se ha dicho. Bueno, Fabricio, ahí veo que ya casi no tiene lengua. ¿Qué le ha parecido? Muy rica, William. Demasiado rica. Esa fusión que tiene con el tomate, deliciosa. Los invito a que pasen aquí donde Marjorie. Aquí a Cervantes, ¿verdad? Exacto. Para que vengan a disfrutar de esa rica lengua. Bueno, apúrele, porque si no me la como yo toda. Claro, William. Bueno, siga adelante. Una rica manera de comerse una lengua de res, que le invitamos a preparar hoy en La Cucharatica. Se veía deliciosísima, doña Marjorie. Ojalá que siga usted implementando esos platillos tradicionales y costarricenses. Es muy curioso porque yo me atrevería a decir que incluso muchos jóvenes no conocen la lengua. Correcto. Pero la verdad es que tiene un sabor único, delicioso y sí somos muy enfáticas en que el tratamiento o la preparación sí debe ser bastante meticulosa, pero cuando se logra este resultado, ahí sí se quiere acabar uno la olla completita. Sí, es una carnita muy noble, diríamos, pero prepararla no es cualquiera. Yo admito que nunca ni siquiera me ha pasado por la mente aprender a prepararla. Cuando yo quiero, yo nada más llamo a mami. Ay, qué linda. Bueno, yo admito que yo soy de esas también. Y las abuelas, ¿sí o no? Hay que disfrutarlas mientras las tenemos compartiendo un platillo como este. Gracias por revivirnos esa tradición culinaria de nuestro país. Y ahora nos vamos a ir hasta Puriscal porque nos enteramos de que ahí vive el indio guayabo. Sí, imagínense qué curioso. Bueno, y tiene toda una historia detrás que quiere compartir con nosotros. En medio de la vegetación, a lo largo se veía. Al acercarse, se destacaba por su traje particular. Su nombre es Mario. Tiene 48 años y es quien le da vida al indio guayabo de Puriscal. Personaje, ya hace unos tres años para acá, vengo con la iniciativa de representar la sangre indígena porque mi familia somos indios. Yo soy indio, también tengo sangre indio. Y con orgullo lo digo porque me siento orgulloso de representar a mi pueblo. Porque sinceramente les digo, es un orgullo, es un honor para mí andar vestido así todos los días de mi vida. Y creo que así es una idea. La actividad de este indio ha sido todo un suceso en redes sociales. Una vez más acá, el indio guayabo, Manguito Maduro, como todos me conocen, bueno, me vine para esta zona en Tabarce de Mora, ya que los vecinos me han dicho que acá hay un lagarto. Acá, en esta zona, en esta poza, nadie ha logrado llegar a agarrarlo. Vamos a encargar la de pimienta porque hay mucha agua y es peligroso. Vamos a meterme al agua una vez. Para que ustedes vean, el indio coge lagartos. Se den cuenta que ya lo voy a agarrar. Para mí tiene un significado muy grande. Sinceramente, me contaban mis abuelos. Mis abuelos me contaban de que ellos venían acá a lavar. A lavar la ropeta ahí con un jaboncito. Antes se desfegaba con piedras. Entonces, para mí es un orgullo seriamente representar. Y, ¿por qué no? También hacerles llegar a la gente de que la sangre indígena sigue viva y seguirá siendo viva. Su visita constante en el río es sinónimo de música y baile. Pero cuando se trata de cumplir con su tarea de búsqueda, puede estar detrás de las hojas, en medio del puente o piedras. Es normal verlo caminar por su pueblo y robar la admiración de vecinos y amigos. ¿Qué es lo que se trata de los lagartos de los lagartos? ¿En serio? ¿En serio? Yo tengo un lagarto. Yo lo único que te decía que estaba en este río. Lo tengo en la casa. Si gusta, vamos para que lo vea. Cuando pensábamos ver al lagarto, pues... Entonces, ¿esto era el lagarto que usted me decía? ¿Usted lo creía que era un lagarto, veras? ¿Sí? No, no, yo no, yo no, no era un lagarto. Yo creo que la gente descarta estas visiones y que... Y, veras, que aprovechen el espacio para que jueguen también a toda vez y todo, ¿verdad? Pero, no, no, eso es mentira. Jamás no. Puede tocarlo, puede tocarlo. No, no, no. Ya, muerde, muerde. ¿Sí, sí, muerde? Sí, sí, claro. No, 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 porque va a ir a muerde, veras. Donde quiera que esté el indio roba sonrisas, haciendo conciencia con mucho orgullo de sus raíces. Don Mario, qué bueno y qué simpático que es usted y qué dicha que mantiene de una u otra manera vivas tantas tradiciones y tanta cultura de su pueblo. ya vieron qué manera tan jocosa, como él hizo esto de encontrar el lagarto este de mentiras, solo con tal de hacernos crear un poquito más de conciencia, ya ven qué bonito ejemplo el que nos da. Y cuando conocemos a gente que se encarga de cuidar, de preservar ciertas cosas, la verdad tenemos, tenemos, es justo y necesario que traerlos aquí a las historias de Informe 11, como lo va a ser nuestro siguiente personaje, quien de alguna manera cuida también muy bien las raíces de su pueblo, o cosas o estructuras arquitectónicas que forman parte de esa comunidad en donde habita. Es el caso de Tito, el personaje que les vamos a presentar de inmediato, pues desde niño ha estado vinculado con el templo de la comunidad y hoy en día es uno de los encargados de preservarlo, así como lo vamos a ver. Don Tito es uno de los personajes más conocidos del humo de Pejiballe en Cartago, hijo de los fundadores del pueblo, quien durante los últimos 60 años ha estado ligado al quizás edificio más antiguo del humo, el viejo templo, el cual ha tenido como protector, mayordomo y cuidador a Don Tito. Esta iglesia nació en 1960 por iniciativa de los patrones de la finca. Por ejemplo, cuando el patrón Don Angelio Mora y Don Helbert llegaron a esta finca, una de las promesas que les contó mi papá que había hecho el patrón era una escuela y una gruta, o sea, un pequeño templo donde hacer oración. ¿Te fue testigo personalmente de la construcción de esta iglesia? De esta iglesia, sí, por iniciativa. Y yo fui con, íbamos nosotros a dejarle la eucaristía a un enfermo allá en Taus, con el sacerdote, y venían las yuntas de bueyes jalando tucas de madera de espino blanco y de ronrón para esta construcción. Ahí estuvo trabajando Don Samuel Mora, Carlos Gull, Don Jorge Segura, que eran los choferes de la vagoneta, trayendo la madera para acá. Claro, ahora su trabajo también es atender a los vecinos y turistas que llegan para conocer la historia de esta veterana edificación. Para nosotros es un gran orgullo tener a Don Tito, que siempre ha luchado por preservar esta iglesia así como se mantiene. Nosotros tratamos de ayudarle, pero más que todo la historia que él tiene, que él conoce, que ellos prácticamente construyeron esta iglesia, para nosotros es un gran orgullo en el pueblo. Yo recuerdo desde muy chiquillo que él siempre estuvo aquí en esta iglesia a cargo de lo que era lo de las misas y la sacristía, desde hace muchos años, y sí, que continuemos manteniendo esta tradición. Esta iglesia me trae recuerdos montones porque yo venía de pequeña. Nosotros, bueno, yo vivo en Tucurrique ahorita, pero mi mamá es de Pejiballe, de San Joaquín de Pejiballe, y la verdad que viera que me emociona ver la iglesia, son recuerdos, porque no le digo, mi familia es de aquí, entonces es ver a Don Tito, ver todo, le digo, hizo muchos recuerdos, emoción, y ojalá que siga este templo por muchos años. Ahora lo que hago yo, ya arriba, ya yo no veo con la mayordomía, lo veo con una señora, y aquí lo que hago es ayudarle a los miembros del comité. Vemos aquí con el comité la limpieza, mantener el embellecimiento del templo, ver que todo esté limpio, ver que todo esté ordenado, venimos a darle mantenimiento al templo. El templo de madera del humo tiene su compañero incansable, Don Tito, quien siempre tendrá muchas historias que contar del pueblo del humo de Pejiballe. Un fuerte abrazo para Don Tito, que tiene una labor muy importante, y es que es curioso, porque cualquier persona de la comunidad que tenga alguna duda de este sector, ¿a dónde acuden? A donde Don Tito, por supuesto, es el gran conocedor. Una enciclopedia, diríamos, andante, ¿verdad? Él domina todos los detalles de la historia de su pueblo. Así que un fuerte abrazo para él, y qué lindo que nos comparte esa historia también da Mónica. Bueno, y ahora continuamos con más, porque ya ustedes saben que siempre tenemos un menú bastante variado, ¿verdad?, entre personajes, sus curiosidades, y el aporte que pueden hacer a cada una de sus comunidades. ¿Y con cuál de todas esas historias continuamos? ¿Vos de la conciencia? Bueno, es que hay muchísimas, vea, fíjense que nosotros le vamos a hablar de perros. Hay una persona que encontramos allá en Cartago, en Pacayas específicamente, que es experto, tiene 40 años de experiencia tratando con los animales, y es que, bueno, con los perros específicamente, no sé vos, Lucy, yo creo que vos sí sos perruna. Sí, yo soy bastante perruna, pero es muy interesante, de hecho, que a esta nota le voy a poner así como especial atención, porque sí, el comportamiento o el temperamento de todos los animalitos, incluso del tamaño, ¿verdad?, del animal, todo, absolutamente todo influye, y a veces uno, en lugar de estarle haciendo un bien, le está haciendo un mal, así que, bueno, don Mario es un experto que sí, como bien lo decías, tiene 40 años de experiencia, así que yo creo que hay que agarrar bolados. Vamos a conocerlo. De camino a uno de sus preferidos lugares, así se le ve a don Mario todas las mañanas. ¿Cómo nace ese amor por los animales? Bueno, mamá decía que era un don, un carisma, porque desde pequeño tenía siempre un montón de animales a mi alrededor, me crié con animales, entonces, este, ya lo traigo en la sangre, ya eso ya lo traigo, y ellos lo sienten, porque la hipocresía puede existir en el ser humano, pero en un animal no, si un animal no siente eso, no tiene eso, no hay esa conjugación, pero sí me encantan, todos me encantan, pero es que todos. Alimentar a sus mejores amigos y darle cariño son funciones que mantiene desde pequeño. Tengo un montón de nietos, se podría decir realmente, como 20 y algo, ahora le voy a enseñar una parte de ellos, tengo a Yuma, tengo a Vero, tengo a Tami, tengo a Tazo, tengo a Hiena, tengo a Dolly. Se los voy a enseñar porque viera que me siento muy orgulloso de ellos, realmente. ¿Vos a ver? Claro que sí. ¿Vos los compañeros? Claro que sí, con mucho gusto, vamos a dejar a Juanita. Sí, los caninos son sus nietos. Su mejor compañía. Desde 1978 tiene una labor muy importante, entrenar perros. Pacaya de Cartago es el lugar perfecto para que inicien las clases. Stop. Sit. Stay. Sit. Sit. Lo primero es socializar. Aquí con sus perros busca que no sean agresivos cuando tenga cerca a otras personas. En 1978 me gradué como instructor canino. Estuve en Fort Clayton, Fort Cherma, Fort Wully. Son bases militares en la zona del canal. Estuve con un gran instructor, Don José Rivas, en Guatemala. Estuve con el Ejército de las Américas también. Y de ahí siempre me agradó mucho. Como le digo, desde muy joven dominaba los perros. Mi principal especialidad son los perros de protección. Su especialidad también es compañía y ayuda para diferentes funciones. También aprendí a trabajar perros de asistencia, que son perros para trabajar con niños con parálisis cerebral. Perros que son para trabajar con ancianos. Perros para llevar a la unidad paliativa al hospital de niños. Ese tipo de perros es lo que también me ha enfocado. Las lecciones continúan y ahora era nuestro turno con Osito. Sí. Tócalo, porque está. Tócalo, tócalo, tócalo. Ahora, tócalo, tócalo. Tócalo. Tócalo sin ningún miedo. Tócalo sin ningún miedo, Osito. Osito, tócalo sin ningún miedo. Tócalo. No, que dile el out. Dile out. Out. Este es un American Southish High Terrier puro, un Red Nose, un nariz roja. Es un perro que te protegió. Te expliqué cuál era la orden para que te protegiera. Aunque es mi perro, si vuelve a decir que te proteja, tiene que protegerte a muerte. ¿Por qué? Porque un arma, sea de quien sea, el que tenga el dedo en el gatillo es el que manda. Realmente, ¿verdad? Y el perro, como usted lo vio, nunca te había visto. Es la primera vez, porque seamos sinceros, esto no está montado. Es la primera vez que conoces a Osito, que estás aquí a la par de él. Lo pusiste a que te protegiera. Estando mordiendo, lo tocaste, lo acariciaste. Eres muy centrado. Estaba sobre lo suyo, en este caso. Una vez que soltamos la presa, que fue el objeto que él me mordió, la jacket, yo vine y lo tomé, lo abracé, le metí mi cara dentro del hocico. Es porque el perro está sumamente equilibrado en protección. 40 años de trabajar con sus amigos de cuatro patas era labor de Don Mario, un profesional en adiestramiento, con el fin de equilibrar, buscar armonía y amansar hasta el temperamento más difícil. Muchísimas gracias, Don Mario, por compartir un poquito de la amplia experiencia que usted tiene tratando con este bellísimo animal. El perro es, sin duda alguna, un ser especialísimo que forma parte de muchas familias en nuestro país y en el mundo entero. Así es que gracias por esos tipsitos que nos pudo mostrar. Sí, yo sé que más de uno tomó nota ahí y lo bueno es que puede ponerlo también al servicio de las demás personas, porque hoy en día son muchas las personas que tienen animalitos, bueno, perritos. Y es momento de hacer una pausa, la primera de la noche, así que tenemos más historias para ustedes. Esto es solo para que tomen un respirito, para que se peguen un estirón y ya casi estamos de vuelta a coma. Más adelante, manito el de Santa Cruz. Y este zapatero repara zapatos y espaldas al mismo tiempo. ¡Volvemos! Muchas gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Y ahora vamos a conocer a una mujer fuerte, luchadora, de esas mujeres 4x4 que llamamos. Sí, cualquiera diría que puede ser igual, si no es que mejor, que cualquier peón que está ahí trabajando y demostrando que le gusta ganarse lo que se come con el sudor de su frente. Sí, ya van a ver ustedes por qué, qué es lo que hace, qué es lo que hace, qué es lo que hace, qué es lo que hace tan querida y tan admirada por todas las personas. Nos vamos hasta Turrialba a conocer. El día comienza para Gerardina a las 4 de la mañana. Siempre hay mucho que hacer en el hogar. Listo el oficio. Empieza su labor en el campo. Labor que realiza desde que era muy niña. Al trabajar en lo propio, no hay días libres, ni mucho menos feriados. El ganado le demanda mucho esfuerzo. Aún ordeña a mano dos veces al día. Sin duda, una labor muy desgastante. William, venga. Con permiso, Gera. ¿Quiere que quédese por aquí? Dame un vasito de leche al pie de la vaca. Dios mío, qué rico. Y un jarrito de estos. Vamos a probarlo. Ay, Dios mío, vieran qué delicia. A ver, ya me quedaron los bigotes aquí llenos de lechita al pie de la vaca. Esto del campo, del ordeño, esta vida tan linda y dura, ¿verdad? Hay mucho trabajo en el campo. ¿Y dónde viene? ¿Quién le enseñó todo esto? Mis papás. Mi mamá, sobre todo. Sí, ella fue una mujer muy campesina, muy trabajadora. Bueno, los dos, mi papá también. Si quiere, ah, bueno, el baldecito. Yo pensé que lo tenía aquí en tanto ahí. ¿Se casa usted después de, como dice uno, le dio fin a sus papitos, verdad? Eso. ¿Hace cuántos años? 12 años hace que se murió mi mamá, que fue la última que se murió, sí. Y ya luego me casé yo con Felipe Torres, sí. Sigue con la tradición, ¿verdad? Porque la veo siempre como una mujer de esas, de brete, como llamamos los ticos, ¿verdad? Viera que mi esposo me dice que ya, que ya deje el campo, que él hace el oficio, pero a mí me hace falta. Aquí en Santa Cruz de Turrialba, camino a calle Vargas, ella es muy conocida por su amor al trabajo, a la vida en el campo, a esa vida campesina. ¿Qué le enamoró de su esposa Gerardina? Porque en realidad es una mujer breteadora, como decimos nosotros. Me enamoró muchas cosas, la humildad y la verdad que me gustaba demasiado. Cuando usted se casa con ella, ¿sabía todas estas cualidades de mujer trabajadora? Sí, claro. Cuando me casé y yo sabía que a ella le gustaba mucho lo que es el campo y las vacas y todo, entonces me gustó más todavía. Cuando íbamos a la escuela, el que llega primero aprende a ordeñar la vaca. Entonces nosotros bajábamos, era como 15 minutos, bajábamos rapidísimo a ver cuál llegaba primero, pero esa era la ilusión de aprender a ordeñar y desde ahí me encantó el oficio. Veo que le tienden a dar confianza a estas vaquitas, que ni las manean ni nada. Ah, no, ellas se acostumbran así a ordeñarlas sin manea. Sí. Sí. Acuerdo de anécdota es que un día me regó la leche de la vaca y yo me pongo enojadísima. Sí, eso, me pongo muy enojada cuando se me rega la leche de las vacas. Después de una larga jornada, hay tiempo para la tertulia con sus sobrinos, siempre orgullosa de su marido, que la apoya. ¡Qué bandida, doña Gerardina! A ver, nos contó William Bonilla, que fue quien hizo esta nota, que cuando hicieron las tomas y le decían, déjala otra vez, tenían que ponerse las pilas para irle al corte, como decimos nosotros, ¿verdad? Es que era muy rápida. Para trabajar demasiado carga, doña Gerardina, y le digo que algo, bueno, que para mí merece doble reconocimiento, es eso de ordeñar a mano. Una labor súper difícil, se necesita técnica, talento, y usted lo hace dos veces al día, qué dichosa. Y si no, que lo digamos nosotras, que una vez nos llevaron a ordeñar y fuimos un fracaso completo y absoluto, y a mí me da una lástima, la pobre vaquita, yo decía, ay no, qué injusticia, la estoy lastimando, me decía, no, hágale duro, hágale duro, y no, 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 pero doña Gerardina lo hace dos veces al día, y lo hace de una manera increíble, ya vieron ustedes, la, no sé, el adiestramiento, la, no sé, la soltura más bien que ella tiene cuando hace estas labores, se nota que las disfruta, que es lo importante. Sí, bueno, así es que gracias por inspirarnos con ese espíritu tan trabajador que tiene usted. Bueno, ¿y con qué continuamos, Vos de la Conciencia? Bueno, es que vean, oye, hay tanto que, bueno, estamos... Ay, sí. Pero así, con la jupa, vean, llena de cosas muy bonitas. Vean, es que lo interesante, y eso lo conversábamos ahora justamente cuando estábamos en la pausa, es que a veces nosotras hacemos notas, bueno, nuestros compañeros, que son los que andan corriendo y corriendo y corriendo, y a veces uno no se da cuenta del impacto que tienen muchas de nuestras historias en la vida de la gente o en los lugares de trabajo, por ejemplo. Sí, y el mercado central de San José se convirtió en el escenario precisamente para evidenciar el impacto positivo que estamos dejando. Ya van a ver ustedes de qué les estamos hablando y por qué tanto misterio. Aquí tienen la historia. Hoy tenía que venir a verla. Se la voy a presentar y se van a enterar por qué es que quiero saludarla de nuevo. Si mal no recuerdo, se llama Ivette. Tiene muchísimos años de estar en el mercado y le encantan los confites de mantequilla. Ivette, estoy bien con el nombre, ¿verdad? Sí. Ivette, claro, es que tengo 15 años de no verla. ¿Le encantan los confites de mantequilla o eso no lo pegué? No, esto es para venderlo. Pero yo me acuerdo que a usted le encantaban los confites de mantequilla. Cuando estaba chiquitita. Me acuerdo que le gusta mucho la cumbia y que su pieza preferida era cumbia caletera. No. No. Cumbia caletera, no. No, no, es muy linda, pero no era mi preferida. ¿No era su preferida? Mi preferida es la música romántica. Ah, la romántica, cierto. El que doña Ivette atiende aquí en el mercado central no es un tramo cualquiera. Tiene nada más y nada menos que 75 años de dar servicio. Porque primero estuvo en manos de su madre y ahora es ella quien administra, hace y deshace con la ayuda de su hija. En el negocio se puede palpar el corazón de la tradicional comida de tiquicia. Un lugar donde todo lo que se ofrece tiene sabor a pueblo. Vamos a ver en qué está ahora doña Ivette. ¿Qué está haciendo aquí empacando? Empacando. ¿Qué está empacando ahora Ivette? Las empanaditas guanacastecas. Uy, estas son las que son como dulcitas. Sí, tienen dulce con azúcar por dentro. ¿Cuántas meten cada paquetito? Seis. ¿No puede meter cinco para que me le gane una? Claro. A probarla yo, que nadie se va a dar cuenta de eso. Ahí tengo más y ahora le echo una más. Claro. ¿Qué es lo que le hace su dulcita? El quesito que se le echa adentro con azúcar. Piquísimo esto, para tomar cafecito, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la canción que usted me dice que le gusta? Ah, me gustan las canciones de Ricardo Montaner. Ah, que es romántica. Ah, sí, yo soy muy romántica. ¿Entonces con la cumbia nada que ver? No. ¿Qué es eso? Dígame una cosa, y esto funciona como antes, siempre sigue llegando muchos clientes. Sí, gracias a Dios. Yo tengo que estar aquí desde que nací. Y después me casé, tuve tres hijos, enviudé y saqué a mis hijos adelante. ¿Desde que tenía cuántos años viene usted aquí? Desde que nací. Mi mamá me traía y me metía ahí en una caja de cartón. En la vida comercial de Ivette, se mantienen anécdotas que según ella, de vez en cuando vale la pena contar. Yo tuve un hijo, ya yo grande, ¿verdad? ¿Cuánto es de él? ¿30? No, más. ¿35? Más. ¿40? Más. ¿43? Sí. ¿De 43? Sí. ¿Y qué, y qué? Tuve a mi hijo, el menor, y cuando mi hijo, el menor, cuando yo estaba embarazada de mi hijo, el menor, cuando era la fecha, yo me mejoraba en septiembre, y cuando era junio, julio, yo todavía no tenía nada para recibirlo. Dios mandó un ángel aquí al mercado. ¿Por qué? Porque ese ángel es usted. ¿Cómo así? Ya, ese ángel, usted vino, me hizo una entrevista en julio, yo me mejoraba en septiembre, usted vino en julio, me hizo una entrevista, yo competía con cuatro señoras que había más que vendían lo mismo. Todas vendíamos lo mismo. ¿Usted no estaba ganando mucho, usted? Era duro, este, y eso fue en julio, y cuando mi hijo nació, nació como en cuna de oro. ¿Por qué? Porque la entrevista que usted vino y me hizo, eso fue la bendición que Dios mandó para que yo pudiera recibir a mi hijo como en cuna de oro. ¿De veros? Sí. Vea qué bendición mi trabajo. Esa entrevista me la hizo usted hace exactamente, en julio hizo 15 años. ¿15 años? Sí. Ya mi hijo tiene 15 años, ya va para cuarto año de colegio. Vea usted lo que es la vida. ¿Usted sabe qué me trajo hoy al mercado? Dígame qué. Me contaron que está embarazada otra vez. En la sangre de Cristo, ya sería el anticristo. El maíz es materia prima en este lugar, porque cada uno de los platillos que se exhibe, se prepara con este producto. Eso los clientes lo saben, por eso buscan el producto que ya conocen. Qué lindo poder ver estas historias y conocer un poco más de cerca, de repente, el impacto que sí, efectivamente, hemos tenido en la vida de muchísimas personas. Doña Ivette, la felicitamos. Qué bueno que, bueno, gracias a Dios que todo salió bien con su embarazo y, bueno, que el chiquito se hizo grande. De que hoy son personas, bueno, felices, contentas y gracias también por compartir su historia con nosotros. Bueno, y ahora vamos a conocer una historia muy bonita de cuando uno tiene un deseo firme, claro y va y lucha por él, como el caso del personaje que les vamos a mostrar. Este es el paisaje. Este es su hogar. Así pasa los días, José, conocido en Santa Cruz de Turrialba como Manito. Aquí vive solo, pero muy feliz, siendo para muchos vecinos el ermitaño del pueblo. Tardó un año para hacer con sus propias manos esta cabaña. Decidí venirme para acá y no, mi familia sí vive ahí abajito, pero yo me vine para acá y estoy tranquilo aquí, la verdad que hay mucha tranquilidad aquí en la cabañita. Me cuenta usted que tardó todo un año haciendo esta cabañita, pero que lugar más lindo donde vive, muchacho. Vieras que, William, aquí más que todo por, ya y duré porque por medio de mi trabajo yo tenía que aprovechar solo en las tardes, hablemos así, digamos, y fines de semana, digamos, domingo que me venía a hacer algo. Y todo el material tuve que traerlo prácticamente de donde vivía anteriormente, entonces, prácticamente en Chapulín y aquí, cuestiones así. O sea, como decimos los chicos, con todo respeto, a puro huevo hizo esta casa. A puro huevo, exactamente. Si, 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 vieras que no, gracias a Dios y será por eso que me siento tan tranquilo, porque sinceramente yo sé lo que me costó. Su vida es austera, pero llena de paz. Tiene lo necesario para vivir. Aquí tiene su vaquita. Siembra cuando puede. Y su fiel compañera Es la guitarra Ese hombre que vive contigo Te prohíbe que le hablen de tú Mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decían Palabritas de amor al oído Me voy en este tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Decíale buena suerte Estaba descansando para sembrar Si Dios quiere, si. ¿Es muy romántico usted? ¿Muy enamorado? Me gusta, bueno legalmente que sí Sí, sí, sinceramente Y otra cuestión que Ya verás que tengo muy buenos amigos La verdad Ahí sí, gracias a Dios No me puedo quejar Porque tengo muy buenos amigos De verdad Y me gusta mucho compartir ¿El gusanillo por la música ¿Hace cuánto? ¿Desde chiquillo? Ah, sí, desde carajillo Sí, sí, sí ¿Y qué tipo? No soy muy buen tocador de guitarra Pero por lo menos sí, sí Me gusta Andar a caballo es su pasatiempo Y disfruta cuando lo invitan a cabalgatas Es el llanero solitario de Santa Cruz de Turrialba Un amante del campo Que vive feliz en su cabañita Hasta luego José Dios los bendiga Nos vemos Muchas gracias Manito, qué inspiración nos da a ustedes Como recibir aire fresco solo con verlo Y ese estilo de vida que lleva tan bonito Muy linda su cabaña Y sea usted de verdad envidiado Así, de la buena manera Como decimos nosotros Pero muchas personas dirían Ay, qué rico vivir ahí en las puras faltas del volcán Turrialba Imagínese, qué belleza Ahí sí se respira aire puro Poquito frío, pero vale la pena también Ay, sí, pero imagínese ustedes tener ese contacto tan directo con la naturaleza Yo creo que eso es una... Ay, es algo tan lindo Es como ese contacto con lo que verdaderamente importa El poder respirar aire fresco Con esta cabaña también Que parece como sacada... Una postal De una postal De esas que no era una... No, no, no Una belleza, manito Gracias también por permitirnos entrar un poquitito ahí Y contarle a toda la gente el lugar tan lindo en donde vive Y llegó el momento de hacer una pausa Quédese con nosotros Tenemos muchísimas más historias Más adelante Gracias a sus manos Los vecinos andan bien calzados Y sin dolores ¡Volvemos! ¿Cómo? ¿Usted pensó que no había historias todavía para ustedes? Claro que le tenemos muchísimas más Porque siempre nos interesa que conozcamos hasta el último rincón de nuestro país Y que lo hagamos de manos de los mejores Los que conocen, los que saben Así es que aquí vamos a disfrutar de inmediato de la siguiente historia ¿Te dejaron tarea, mi mamá? Sí, mamá Bueno, entonces póngaselo a hacer Está bien, sí, nadie va a hacer Así me gusta que estudie Hola, soy Rachel Adriana López Segura Estoy en segundo grado, tengo ocho años y me encanta estudiar Y a mí también me gusta ayudar a mi familia con las tareas domésticas de la casa Y también me dicen la chiquita de los pollos Vamos y les cuento para que vean por qué me dicen así Chao, mamá, ya me voy a echar ya que todo limpio un beso Bueno, mi amor, que yo se acompañe, chao Hola, mamá Hola, tía Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien a venta? Hoy estás un poco bajo, la verdad ¿En qué me podrías ayudar? Va a ver, que yo ahorita le ayudo más bien a ese señor Le voy a vender pollo, a ver ¿No le huele a pollito a usted? Sí, claro, huele rico Sí ¿Quiere que le dé la promoción que tengo de una fe? Tres piezas por tan solo $1295 Está bien, regala bien, huele bueno ese pollo Acá siempre, somos el mejor pollo de todo Esparza Uy, sí Y somos los más baratos Después de estudiar y hacer las labores de la casa Rachel ayuda a su familia en una venta de pollo Ubicada en Marañonal de Esparza de Punta Arenas ¿Cómo se convirtió en la chiquita de los pollos? Ya hay un día ella dijo, mamá, quiero ir a los pollos Y yo le dije, está bien mi amor, vamos, acompáñenme Y desde que llegamos me dijo, quiero aprender Y ya, y la verdad la enseñé a cómo tratar los clientes Pero ahora me supera porque la gente viene Y bueno, Rachel les vende hasta lo que no tiene que venderles Me gusta mucho hablar con las personas Me gusta mucho esto, me apasiona esto a mí Entonces mi mamá me dijo, está bien Y mi mamá me enseñó Entonces a mí nunca se me va a olvidar Entonces yo ya sé cómo les dar pollo Y a lo que a los clientes más les llama la atención Es siempre tener buen servicio al cliente Siempre la cara en sonrisa Porque el servicio al cliente es lo primerito Comenzó en esto hace dos años Y ahora nadie se le escapa Señora, señora Tiene que llegar a hacer comida Claro, tú No, usted es una reina para que vaya a hacer comida Venga, cómreme un palito de pollo Tengo tres piezas por tan solo 1295 Si somos el mejor pollo de todo esparza Si no va a tener que llegar a hacer comida Bueno, regalame una promoción entonces Una, ok Un placer verles al video, vuelva pronto Ah, Rachel es una niña súper espectacular Tiene un carisma que nadie se lo quita Ella cuando uno viene a comprar pollo Es bueno, lo atiende Y siempre tiene una sonrisa Y le saca una sonrisa a uno Uno no se va de aquí si no lleva pollo Mientras su tía le alista el pollo Rachel convence a la gente para que le compre Dígame, ¿qué promo tiene hoy, Rachel? Vea, tengo un pollo entero asado O sea, especial, verdad Riquísimo como siempre Entero, oiga Y tengo un fresco gratis con el pollo asado Y es una promoción Y todo se valdría 5000 colones Imagínese Tamarato Con el fresco No lo tienen que comprar Porque se lo dan gratis Y el pollo entero asado Para toda la familia Ya me convenciste, Rachel Regalame esa promoción Ok, ya será lista Es increíble esta niña, Rachel Mira, no te puede resistir Vos pasas por acá Y aunque te apartes por el otro lado Te va a llamar O tenés que pasar, verdad Y es una niña que lo convence a uno con el pollito En la escuela lleva notas destacadas Y con el pollo es la mejor vendedora Claro, aunque solo tiene 8 años Rachel tiene sus metas muy claras Y no sé por qué Pero tengo la idea de que no será la última vez Que veamos a esta niña Por televisión Rachel, y cuénteme algo ¿Qué quiere estudiar usted cuando ya saque el colegio? Ser jueza y periodista Ah, no me diga, ¿en serio? Sí A usted rapidito me deja sin trabajo Sí, claro, vea Présame el micrófono para que vea Carajo, ya está Tome Bueno, este, chiquillos y chiquillas De Informe 11 Este, ya saben porque es que me dice La chiquita de los pollos Acá los espero en Esparza Bye Muchísimas gracias por continuar con nosotros Y atención el personaje que vamos a conocer de inmediato Lo vamos a conocer en el mercado de Puriscal Y es que a él, a don Ricardo Chacón Todos lo buscan para que les arregle zapatos Pero además para otras cositas Sí Todos los males que usted tenga Dicen que él se los cura Es como un médico ¿En serio? No sé si formalmente Yo creo que no Pero él le hace a todo Y todo el mundo lo busca por esta razón Así es que vámonos juntos hasta su local Por cualquier cosa Bueno, vámonos A las 7 de la mañana Don Ricardo ya se encuentra en el mercado de Puriscal Aquí cumple con la tarea que escogió Para ganarse la vida desde hace más de 40 años Yo me imagino que aquí usted tiene muchos años Y experiencia por supuesto De estar aquí en este mercado de Puriscal Claro que sí Sí, sí Para hacer estas cuestiones Del negocio Siempre las personas vienen Este Nosotros casi la mayoría Trabajamos artesano, ¿verdad? Entonces hay personas que Se les pliega el calzadito Ya al tiempo Y los traen a arreglar ¿Como este, por ejemplo? Como este, sí Que había Había que Cambiarle las suelas Implantillarlo por dentro Y cambiarle los Los objetos Y bueno Y aparte de esto ya Ustedes no lo saben Pero Ya de aquí Este Paro un poquitico ¿Cómo paro un poquitico? Sí Para dedicarme A otra función Así es como su zapatería Se convierte en todo un consultor Ricardo es el zapatero sobador Hace Ya un quiempito ¿Verdad? Unos 30 años Tuve la experiencia En En una playa Que se cayó un muchacho Y me agarré así Y le quedó el pie Como un chuica Entonces yo lo agarré Y no sé dónde Este Le apoyé Este La espinilla Y agarré El pie Y yo Donde hice Yo el toque así Pa Sonó Y luego ya De ahí Me agarró Un De una curiosidad Gracias a su experiencia De todas las partes Del país Lo buscan Es demasiado doloroso Esto Pero esperando En Dios Que se componga bien Esas Par de rodillas ¿Qué le pasa a eso? No, no Simplemente No es de ahora Hace tiempo Tal vez por algunos Golpes O algo Que se ha llevado uno Y pues Estoma desapercibidos Y va para adelante Otra vez Y ahora ya Están cobrando La factura ¿Verdad? Su especialidad Es resolver Los problemas De quinces Son pachos Pegas Como que son lesiones ¿Verdad? No lo hago por interés Porque la gente Me regale nada Yo no le cobro A la gente Ellos me regalan Y yo le pido A la gente Por ejemplo Ahora me hizo falta La venda Para ponerle a esa muchacha Y la gente Me llega Y me trae vendas Alcohol Hacer zapatos Es su trabajo Y ser sobador Es su don Pero para él Lo más gratificante Es ayudar a los demás A que estén bien Ven Que bárbaro Este hombre Más completo Hay que tener a mano Su número Su dirección Ya ustedes vieron Detalles de su consultorio ¿Verdad? O de su local Porque ahí este hombre Le soluciona a usted todo Así es que Qué dicha Porque no crean Más de una vez Le agarra a uno un mal De repente Y uno dice ¿A dónde voy? ¿A quién acudo? Ya tienen una alternativa Vamos a ir a visitar A don Ricardo Cuando andemos cerquita Eso sí de Puriscal Eso sí Y bueno amigos Mañana vamos a tener También un programa Muy especial Y desde ya Les tenemos un adelanto Así que Veanlo Aquí lo tienen Este jueves En Informe 11 Nos vamos de excursión En los mitos picos Muchas personas dicen Que el remedio eficaz Para eliminar Los moretones Es colocarse Rodajas de ajo ¿Ustedes creen Que esto podría funcionar? Y por supuesto ¡Quéjese! Jueves 9 de la noche Informe 11 Y de esa manera Y de esa manera Llegamos al final De nuestro programa El día de hoy Muchas gracias A todos ustedes De corazón Por escogernos Por a las 9 en punto Siempre poner Canal 11 Para disfrutar De este programa Que hacemos Con tanto amor Y con tanto cariño Y bueno Les extendemos la invitación Para que mañana A las 9 en punto Lo hagan nuevamente Los esperamos Buenas noches ¡Gracias!